Hola amigas y amigos del canal para estudiar Matemática, Física y Química con Ricardo. Bueno, vamos a hacer una demostración por el método de inducción generalizado. Es decir, a ver, el método de inducción vos tenés que plantearte que la proposición que te estamos hablando, esto es una proposición, una oración, una oración que vos tenés que calificar de valedera o falsa. Dice que 2 a la n siempre es menor o igual que n más 1 factorial. Bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer? En primero probar la validez de esta proposición para n igual a 1. Primero probamos para n igual a 1, que es el primer número natural. Y luego decimos, bueno, a ver, ¿qué pasa? Si es válida para n, también es válida para n más 1. Entonces, claro, como vale para n y también es válida para n más 1, claro, si vale para 100, vale para 101, si vale para 105, vale para 106, si vale para, cuando n vale 10.000, vale para n igual a 10.001, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, vamos a nuestra primera situación. Lo primero que vamos a probar es la validez o no de la proposición para n igual a 1. La proposición, te repito, es esta oración y hay que ver si es válida para n igual a 1. Bueno, 2 a la 1 es 2, ¿no? Bueno, y 2 a la 1 es 2. Y acá, 1 más 1, 2 factorial, ¿a qué te queda igual? A 2 factorial, claro, porque 2 factorial es 2 por 1. Bueno, la proposición se cumple para n igual a 1. Me queda 2 a la 1, 2, y acá me queda 1 más 1, 2. Factorial de 2 es 2 por 1, así que se cumple para n. La proposición es verdadera para n igual a 1. Ahora, vamos al segundo paso. Si la proposición es verdadera para n, entonces lo será para n más 1. O sea, partiendo de la idea que la proposición es válida para n, cualquier n natural, vamos a demostrar que también es válida para n más 1, pero usando la hipótesis inductiva, que la proposición para n es verdadera. Bueno, hagámoslo, a ver. ¿Cómo sería p de n más 1? p de n más 1 sería 2 a la n más 1 tiene que ser menor o igual que n más 2 factorial. ¿Por qué n más 2? Porque estoy reemplazando la n por n más 1. n más 1 más 1, n más 2. ¿Está bien? A ver si quedó claro. A la n la reemplazo por n más 1, y acá a la n la reemplazo por n más 1, más 1 me queda n más 2. Esto es lo que tenemos que demostrar. Partiendo de aquí hay que llegar acá suponiendo válida la hipótesis inductiva. O sea que 2 a la n siempre es menor o igual que n más 1 factorial. Bueno, hagámoslo. A ver, partamos de acá. 2 a la n más 1. Yo ahora necesito urgentemente que aparezca 2 a la n. Bueno, escribamos 2 a la n más 1. Como 2 por 2 a la n. ¿Está bien? Bueno, pero ¿qué pasa? 2 a la n es menor que este número natural, n más 1 factorial. O sea que este número 2 por 2 a la n es menor que n más 1 factorial. Bueno, n más 1 factorial es lo mismo que decir, a ver, n más 1 por n factorial, ¿no? Es lo mismo. Bueno, ahora, esto chicos, gente linda. ¿No es menor que decir n más 2 por n más 1 por n factorial? Bueno, muy bien. Bueno, n factorial por n más 1 por n más 2, ¿no es lo mismo que n más 2 factorial? Claro que es lo mismo. ¿Por qué es n más 2 factorial? Es n más 1, n más 2 por n más 1 por n factorial. Entonces, bueno, a ver si se cumplió. Igual, menor, igual, menor. Está todo coherente. Quiere decir que 2 a la n más 1 es menor o igual que n más 2 factorial. Bueno. Listo, claro, simple y sencillo. Espero que se entienda. Dudas, preguntas y consultas me las sé llegar al Facebook, al Instagram, al WhatsApp, al medio que vos quieras. Pero no te quedes con dudas y pedime los ejercicios que necesites, que los vas a ver compartido en video y resuelto para vos. Nos vemos en la próxima. Chau, chau.